Final de la segunda temporada de Isabel Coaptil ha pactado la entrega de Granada a los cristianos Demos al infiel el recibimiento que merece Cris, que maten a mi hijo, que nos maten a todos Acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos La próxima vez que me haya ante vos, nuestro reino se extenderá más allá de los mares Jueves 23 de octubre a las 22